Hola, ¿qué tal? Estamos en el Parque de Naucali, uno de los pulmones y centros recreativos de Naucalpa. El Parque de Naucali es un espacio de cultura, deporte, recreación y esparcimiento de las familias de Naucalpa. Fue inaugurado el 2 de octubre de 1982. Era un ejido conocido como el ejido de oro que se convirtió en reserva ecológica natural. Y el cual ahora sirve para la recreación de las familias, la diversión de los niños, la práctica del deporte y también la práctica de muchas actividades culturales. Por sus espacios para la cultura, el deporte y la recreación, yo amo Naucalpa.